El comienzo del ciclo escolar ya aproxima y Beville ISD anunció que todas las actividades extraescolar han sido suspendidas por tiempo indefinido. Por medio de una publicación en Facebook, el Distrito Escolar dice que ellos han tomado esa decisión con base al aumento de casos de COVID-19 en el Condado Bee, al igual que por unos casos positivos en el distrito. Hablamos con una madre quien dice estar decepcionada que el distrito se espera tanto tiempo para tomar esta decisión. Sabiendo cuántos casos confirmados hay en Beville, era absurdo que ellos hicieran eso. La publicación no especificó cuántos casos positivos hay en el distrito, pero esperan seguir con las prácticas y actividades lo más pronto posible después de realizar un rastro de contactos. La página del distrito de Beville ISD aún muestra el 31 de agosto como el primer día de clases.